Mucha emoción, ustedes lo habrán podido aquí latar. Una ceremonia que debido a las inclemencias climáticas la dividimos en dos partes, en la escuela donde tiene la sede la Escuela Policial de Escala Básica, que fue donde se formaron estos jóvenes policías. Allí se descubrieron dos placas, se le dio nombre a la escuela, en nombre del comisario Carlos Severo, que fue durante mucho tiempo instructor en la escuela, y bueno, en merced a iniciativas que acompañamos, se obtuvo la autorización ministerial correspondiente, se descubrió una placa en presencia de familiares y compañeros de tanda, allí nos acompañó el señor intendente del departamental, el director nacional de bomberos, y también se descubrió una placa en homenaje al comisario inspector retirado Oscar Acosta, que fue un destacado oficial de la jefatura, una dilatada trayectoria y también muy conocido en el ámbito deportivo o departamental, que también obtuvimos la autorización para colocarle el nombre a un salón, uno de los salones, el último salón construido, el más nuevo, y bueno, también acompañado de retirados policiales, la asociación de retirados policiales y familiares, y bueno, arrancamos la mañana con mucha emoción, y luego la seguimos acá con el egreso, propiamente dicho, el juramento, la entrega de los certificados por parte de familiares, que eso le transmite mucho calor humano, mucha energía positiva al acto, y bueno, 52 policías que van a cumplir funciones en el centro de comando unificado, manejando cámaras, y bueno, realizando las diversas funciones que allí se cumplen, atendiendo 9-11, y parte de ellos van a ir a diferentes sucursales del Banco República, relevando policías que ya están allí, en los dos lugares, que esos policías sí van a ser presupuestados, y van a pasar a desempeñar funciones, básicamente, en comisarías del departamento, como por ejemplo la primera, la sexta, la segunda, y alguna más, para reforzar la seguridad que nuestros vecinos se merecen, y que exigen día a día. La formación de ellos, que debería haber sido un promedio de cuatro meses, se extendió, por el tema sanitario, estuvieron varias cuarentenas, hubo que improvisar clases al aire libre, clases a distancia, ellos demostraron mucho empeño, en mantenerse en el objetivo que se habían trazado, y bueno, eso también es parte de la satisfacción, y el alivio de haber podido culminar esta etapa, que venía desde el año pasado, y que ya felizmente estamos haciendo otro llamado, y preparando otro grupo de alumnos, para poder, antes de fin de año, volcar más policías hacia la seguridad de Maldonado. Gracias. Gracias.